Unidades de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautaron una mercancía valuada en 104 millones de pesos en la vía que conduce del municipio de Bosconia, Cesar, hacia el sur del departamento. El operativo se desarrolló en un punto de control aduanero cuando inspeccionaron un tractocamión en cuyo contenedor transportaba 225 motores de inducción. Al verificar su contenido se pudo establecer que la mercancía presentaba errores u omisiones en la marca o serial de la misma. Asimismo, no se encontraban paradas en la planilla de envío. Factura de nacionalización o declaración de importación y no correspondía con la descripción declarada, informó la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía. El vehículo cubría la ruta Cartagena-Bogotá. El valor presuntamente supera la cuantía establecida en el Estatuto Aduanero Nacional Colombiano, por lo que a su vez se abrirá un proceso administrativo con conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, agregó la institución. El operativo se desarrolló en el marco de la Estrategia Nacional contra el Flagelo del Contrabando, diseñada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.